El día de ayer comenzó a circular en la red el pack del actor Alfredo Adame y aunque la ex estrella de Televisa confirmó que era suyo, un gran número de usuarios no está convencido de la veracidad de las imágenes. Durante una entrevista con Flor Rubio para su programa Fórmula Espectacular, el actor comentó que Susan Quintana, su polémica expareja, fue la responsable de subir las fotos íntimas a Internet. De acuerdo con Alfredo Adame, Susan Quintana y él se enviaban desnudos cuando ella vivía en Guadalajara y él estaba en la Ciudad de México. Lejos de expresar molestia por la difusión de su pack, el actor tomó la bochornosa experiencia con humor y destacó que le permitió desmentir a Susan, quien quiso humillarlo al asegurar que su miembro viril no medía más de 5 centímetros como siempre lo dije, Por otro lado, Alfredo Adame mencionó que ya interpuso dos demandas en contra de Susan Quintana, una penal y otra civil, en la que además de acusarla de maltratar a sus hijas, denunciará la invasión a su privacidad, pues las fotos difundidas en la red se tomaron sin su consentimiento, esas fotos me las tomó. En mi casa estando yo dormido, también me tomó un vídeo cuando me acababan de operar de mis ojos, sin mi permiso, y la subió a Internet. Aunque la filtración del pack fue muy conveniente para el actor, de acuerdo con un vídeo publicado en YouTube por El Borlote, algunos internautas no están convencidos de que realmente corresponda a Alfredo Adame, pues no se ve su rostro. Según el medio, pese a que el ex de Susan Quintana presentó a una periodista de TV Notas un juego de sábanas como prueba, un gran número de usuarios le recomendó al actor que posee completamente desnudo y de cuerpo completo para que termine con la polémica, pues de otra manera no podrá confirmar que el pack es suyo. ¿Crees que lo haga? Por si no viste el pack de Alfredo Adame da click aquí y aquí. Con información del Borlote, la verdad y el debate anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.